Cuba Información Los días 7 y 8 de junio han cumplido una intensa agenda de actividades en la provincia vasca de Guipúzcoa la diputada cubana Mariela Castro, la médica pediatra cubana Aleida Guevara, hija del Che Guevara y Claudia Camba, quien es la coordinadora de las misiones solidarias de Cuba en Argentina. En Donostia y Getaria tomaron parte en dos mesas redondas tituladas Cuba, verdades y mentiras, en las que ante varios cientos de personas analizaron y desmontaron numerosos mitos instalados en los medios sobre la realidad de la isla. Además, mantuvieron encuentros institucionales con Fernando San Martín, director de Cooperación para el Desarrollo de la Diputación Foral de Guipúzcoa, con las Juntas Generales de Guipúzcoa y con el Ayuntamiento de Getaria, donde tuvieron un cálido recibimiento popular. Los días 9, 10 y 11 de junio, las tres invitadas participan en Bilbao en el 14 Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba, organizado por Euskadi Cuba, dedicado precisamente a las verdades y mentiras sobre la isla de los medios de comunicación y en el que se celebrarán los 10 años del medio Cuba Información.